de la audiencia del día lunes, donde se tendría que, o se va a resolver en definitiva sobre la suspensión, que por cierto les fue negada a la concesionaria, es decir, los lineamientos siguen vigentes, seguimos con el tema de la entrega-recepción y la invitación sigue en pie y las puertas siguen abiertas para que llevemos a buen puerto pues esto de la entrega-recepción. Más que perder el primer round, sabemos que luego en estos temas va mucho el análisis que haga el juzgador obviamente a juicio del municipio es un muy buen análisis el que llevó a cabo el juzgado bueno, pues simplemente no vio elementos para conceder de inicio la suspensión provisional veremos ya en la audiencia del día lunes, una vez que se desahogue, si confirma este tema en definitiva de no otorgar la suspensión o encuentra algún elemento adicional que no haya advertido el juzgado ahora que en una primera instancia les fue negado a la suspensión provisional bueno, pues nos da un poquito más de certeza a nosotros como municipio decir bueno, el acto estuvo bien realizado, al menos ahorita en lo que va de este asunto y continuamos con la entrega-recepción no sería la intención del ayuntamiento el irnos hasta instancias internacionales o la Suprema Corte pero si el escenario se empieza a tornar así de agresivo, por decirlo de alguna manera pues tendremos que hacerlo la concesionaria me parece muy bien, debe comprender que estamos actuando de manera legal que el título de concesión termina en octubre y que, como lo he dicho en otras ocasiones el que exista una fecha cierta de terminación del título nos obliga a nosotros a que se dé una entrega-recepción no le estamos pidiendo a Veolia que se vaya antes de tiempo no, le estamos diciendo, Veolia, 21 de octubre es cuando concluye pero no voy a llegar el 21 de octubre a pedirte cuentas o a que nos sentemos a dialogar eso tiene que ser antes, ¿sí? justamente para que se haga de buena manera y que la ciudadanía no sufra sino que el 21 de octubre se empiece a brindar el servicio de una manera ordenada como lo ha estado planteando todo el ayuntamiento